Cartagena Oeste en Flor es una actividad organizada por la Asociación de Vecinos de Tallante, la persona de su presidenta, que está hoy aquí acompañándonos, Antonia Hernández. También ha contado con las cuadrillas del Cante de Pascua de Tallante y, por supuesto, con la colaboración de las Juntas Vecinales de Perín, que hoy nos acompaña Isabel Andreu, su presidenta. También con la Junta Vecinal de la Zoía Isla Plana Campillo de Adentro, Luis Lozano, que no nos ha podido acompañar, pero está aquí entre nosotros. Y con la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, Antonio Bernal, que por motivos profesionales tampoco ha podido estar hoy aquí. Además, esta pionera iniciativa en el campo de Cartagena para poner en valor nuestros almendros en flor también ha sido apoyada por sinergias muy sostenibles. Sinergias como es la Asociación Sol de Cocos, Arba de Cartagena y también la Federación de Asociaciones de Vecinos, que viene hoy aquí magníficamente viendo presentada por Pedro Manuel Díaz. Este domingo, 6 de febrero, podemos disfrutar en nuestra zona oeste de que la cultura y la tradición entre flores de almendro se puede vivir y disfrutar. El próximo 6 de febrero la actividad se centrará principalmente en tres actividades. La primera de ellas será disfrutar de unos senderos de pequeños recorridos entre campos de cultivo de almendro en secano, que se podrá seguir a través de la aplicación de Natura Bética, realizada por Sol de Cocos. Con esa aplicación podemos acceder a una ruta autoguiada hasta para todas las familias. Posteriormente también tendremos una actividad simbólica de reforestación en lo que es la Plaza Detallante, en donde se realizará la entrega de árboles y de plantas autóctonas del espacio natural protegido. Y la tercera actividad será el desarrollo de un concurso de fotografía con la temática del evento. El concurso de fotografía, que va con el tema de la floración, se van a poner las bases que hay que enviar a algún correo electrónico y los jurados de ese concurso de fotografía es para conocer mejor que el territorio, que la presidenta de la asociación de vecinos, Antonia, Arba Cartagena, que es el colectivo que nos está ayudando a hacer todo esto, y qué mejor que entienda de fotografía que Javier Lorente. Las fotos van a estar hasta el día 20 de febrero, hay que enviarla al correo electrónico que pone en las bases, y luego el día 25 se decidirá allí, en el local social detallante, quién ha sido el ganador y demás. El premio es un cuadro, un óleo de un almendón en flor y unos cestos de esparto para poner las flores autóctonas de la zona. Así que nada, os esperamos con mucha gana y con mucha ilusión, y que viva el oeste. ¡Gracias por ver el video! Gracias.